No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Telefona, por favor, como un minuto de saudade Telefona, por favor, como un minuto de saudade Quero nobrar de ver Estou molido aquí en el mundo Y una roda en paz, confundó en mi corazón Nunca mais te vi, te querendo aqui, te querendo toda hora Telefona, por favor, como un minuto de saudade Telefona, por favor, como un minuto de saudade Quero nobrar de ver ¡Vamos, sigamos! ¡Voy a todos, sigamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!